Con el fin de evitar la propagación del coronavirus en la calera Cundinamarca, se llevó a cabo una jornada de desinfección a la entrada del municipio. Para la administración, la medida busca que se disminuyan los casos de COVID en el municipio, que a la fecha llegan a 339 casos activos y 314 recuperados. Es una campaña de salud, de prevención, teniendo en cuenta que los deportistas, los ciclistas que vienen a nuestro municipio desde Bogotá, desde el 85 al Alto de Patios, a la Calera y a otros municipios vecinos, hemos tomado esta iniciativa, teniendo en cuenta que es fundamental cuidar, proteger y mitigar y contener este virus. Los ciclistas también recibieron este beneficio. Es un sistema novedoso, algo nuevo para la ruta y sobre todo para uno como ciclista, es interesante. La primera es que la hago, muy chévere, bueno para todos los ciclistas. La desinfección se llevará a cabo durante dos semanas más en todo el municipio. Este producto también será utilizado por la Alcaldía de los Mártires en la Plaza de Paloquemao.